A mí me encantaría, por ejemplo, desde la ilusión total, que ahora que viene el primero de mayo, y esa es una convocatoria que están haciendo grupos opositores dentro y fuera de la isla, que los cubanos de a pie no participen en el desfile del primero de mayo. Yo creo que los cubanos dentro de la isla tienen que comenzar, señoras y señores, a demostrarle al mundo de qué lado están. Hay momentos en los que tú puedes hacerte el de la vista gorda. Hay momentos en los que tú dices, bueno, no me voy a meter, prefiero no mezclarme en esto. No, 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 yo no estoy para eso. Pero cuando ya está el pueblo cubano en el punto en el que está, sin nada que perder, porque ya no tienen nada que perder, ya lo han perdido todo. En ese país no hay nada que perder. ¿Qué van a perder? La seguridad no la tienen. Lo único que tienen es seguridad del Estado, que están pendientes del que piensa diferente y no de los delincuentes. ¿Verdad? ¿Qué van a perder? La medicina. Si la medicina cubana es un asco, los hospitales dan asco, los médicos cubanos son prisioneros de guerra prácticamente, son esclavos explotados por sus amos, pero explotados además públicamente. Usted me va a decir a mí que no es para indignarse, pueblo de Cuba, médicos cubanos, ustedes que me ven, con la noticia que ha salido a las redes del ex ministro de salud, el señor Carlos Dotre, que está como doctor, dueño, doctor, cabecilla, cabeza de cartel de una clínica privada en Cancún. ¿Eh? Este hombre, cuando fue viceministro de salud, o no, ministro de salud en Cuba, fue el que firmó, no sé si la inventó él, pero lo más probable es que también, que todas esas cabezas diabólicas creen la maquinaria para avasallar al pueblo de Cuba. Este hombre fue el que firmó el artículo 54, la ley 54, que tiene que ver con los médicos, que impide, escuche bien lo que firmó este señor, impide a los galenos cubanos crearse sus propios contratos independientes en cualquier lugar del mundo. Este fue el promotor de la esclavitud de los médicos cubanos. Este señor, que también firmó, y él tenía que firmar, la liberación de los médicos que se iban del país y que pasaban cinco años, que era el tiempo establecido, porque eso lo inventó él también, que los médicos no podían irse de Cuba hasta que no cumplieran cinco años, y después tenían que esperar la firma del ministro. Bueno, pues el ministro, el hermano gemelo de Bex y la pelúa del Mincín, el ministro, después que dejó de firmarle la salida a todos los médicos y les hizo sufrir separaciones tremendas, el señor Carlos Dotre, ahora vive en Cancún, ahora forma parte de una clínica pediátrica que atiende niños, por eso es pediátrica, lo aclaro, porque hay gente que no entiende la terminología pediátrica. Bueno, pues una clínica para niños, una clínica médica, donde este hombre vive, goza y cobra. ¿Tú quieres saber los precios? ¿Tienes los precios y todo? Ponme los precios ahí, léeme los precios de cuánto cobra esta clínica del señor Carlos Pablo Dótrez Martínez, el que hasta el otro día tú le tenías que perrear la salida del país. Yo conozco mucha gente que tuvo que sobornar, amigos de los amigos de los amigos, para que le firmaran aquel papel para poder salir, porque estudió enfermería, porque se graduó de técnico de laboratorio. Bueno, pues el tipo que te autorizaba, el tipo que te daba el ok, ya había firmado su carta hace años, mira los precios, mira cuánto cuesta una consulta prenatal. Ay, caballeros, el capitalismo, el capitalismo es una cosa tan terrible. ¿Verdad que ellos le meten miedo a la gente en Cuba? Y le dicen a la gente en Cuba, no, porque la salud, porque se cae la revolución. Vas a tener que pagar la atención médica, vas a tener que pagar la educación, vas a tener que pagar. Mira, chicos, te digo yo que viví la salud pública en Cuba, que no la tenía que pagar, pero tenías que llevarle un pedazo de queso, la mitad de una fruta bomba, la mitad de todo, lo que tuviera, un pedazo de pollo, una gallina viva, cuatro huevos, lo que encontraras a la hora de salir para tu casa, para que el médico te atendiera. Yo prefiero pagar la consulta médica, tener el dinero que me lo paga un seguro, después yo pagarlo, pedir el dinero prestado. Prefiero cualquier cosa y tener la atención correspondiente. Mira con los precios. 900, la consulta prenatal, consulta de dermatología pediátrica, 900. Ah, la clínica de los 900. ¿Cómo se llama la clínica? 900. Los 900. Primera visita de pediatría, 900. Visitas sucesivas, asesoría en lactancia materna. Mira los precios. Eso lo cobra a dotres. Es el que te dijo a ti que tú no te podías ir de Cuba porque tú no te podías como médico conseguir un contrato fuera de Cuba. ¿Por qué la gente va a ir a marchar el primero de mayo? Dime cuáles son las conquistas. Dime cuáles son los logros que hay que mantener maravillosos. ¿Cuáles son la educación?